Desde las 1 de la mañana que estoy sin luz, tengo a mi papá en silla de rueda con un ACV que le sube la presión, mi mamá diabética, y resulta que vengo acá y me dicen que están de paro. ¿Qué manga de abagos que son estos? ¿Cómo puede ser que estén de paro y la gente sin luz? No piensan en nada. Vengo acá a la oficina y me dicen que no hay nadie. Quiero hablar con el presidente, me dijeron que es el presidente de Estallares, me dijeron que no, que no se encuentra. ¿Cómo no se encuentra? Está escondido ahí adentro. ¿Cómo no sale y da la cara? Nosotros estamos en todo el derecho de pedir cómo van a estar de paro y están tirando cohetes. ¿Cómo van a estar tirando cohetes? Por favor. ¿Qué alguien? ¿La señora de qué barrio pertenece? Yo soy de acá de la zona centro, de la 27 entre 8 y 10. Somos varios vecinos que estamos sin luz. ¿Desde qué hora están sin luz? Desde las 1 de la mañana. ¿Y los otros vecinos también como ustedes también están sin luz? Sí, están sin luz. Acá, mire, todos estos vecinos están sin luz. Hay gente como mi mamá que es diabética. Todos tenemos insulina en la cadera. ¿Quién va a pagar la insulina? Bueno, a ver, vamos a ver acá otro señor. A ver, señor, ¿usted de qué barrio pertenece? San Cayetano. Bueno, ¿cuál es su problema, señor? Y desde ayer, desde ayer a la 1 estamos sin luz. Sin luz, sí. ¿De qué zona suena el San Cayetano? De la escuela 221, quinta 246. Y no porque están de paro, dice. Y al otro día a mí me fueron y me cortaron porque nos pagué un día la luz. Vine y ahora tengo que aguantar todo. Esta situación. Bueno, acá también hay otra señora. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Mario San Martín. Yo soy Mario San Martín. Estamos de las 12 de la noche. Tenemos chicos. Yo tengo a mi mamá enferma. Ella usa insulina. Tengo dos insulina en la heladera. Ellos me van a pagar si se funde eso. No, no me van a pagar. Y la mamá de ella, de una chica amiga, tiene E-pop. Tiene que estar sí o sí con aire o con un ventilador. ¿Qué le pasa a esto? Te cobran. Vos no pagás un día, ellos te van y te cortan. Y cuando vos haces reclamos, no te dan bolillas porque están de paro. Y ellos te cobran más que todo, parece. Se pasan. Es una vergüenza esto. No se puede más. Usted, señora, ¿hace cuánto tiempo está sin luz? De las 12 de la noche. De las 12. Mira, la chica vino a las 2. Le tomaron el pelo. Sí, ya fueron. Ya fueron a arreglar. Mentira, nunca fueron. Estamos ahí sin luz. Usted, señora, ¿qué tal? Buen día. ¿A qué barrio pertenece? ¿De cuánto está sin luz? Barrio La Madrid. ¿De cuánto está sin luz? Desde la 1 de la mañana, sí. Una situación difícil, no solamente ustedes, los vecinos también que la rodean en su casa, me imagino, también. Y los demás vecinos tienen luz, o sea, que es un problema por ahí individual, parece, en algunas casas, pero por eso necesitamos que nos solucionen, porque uno mismo no se puede solucionar el problema de publicidad. Encima, estamos, o sea, yo y mis hijos, o sea, no sé quién me pueda ayudar.